Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Hace rato nos veíamos por acá, pero nuevamente acá subían tus lindos importantes. Hoy creo que voy a decir súper, súper importante, y es que ya sabemos que Xiaomi continúa dejando dispositivos fuera de actualizaciones, y obviamente esto nos amaneó un poco la vida, nos entristece. También, como siempre, las pocas actualizaciones que llegan a nuestros dispositivos Xiaomi, Redmi y POC. Obviamente esto lo sabemos hace muchísimo tiempo, pero esto es de esperar ya que Xiaomi continúa dejando dispositivos muy, muy importantes y de corto tiempo de lanzados fuera de estas actualizaciones y de este soporte oficial que brinda a sus dispositivos. Y es que más exactamente se trata de 10 dispositivos los cuales ya no van a recibir más actualizaciones. Y esto será a partir del próximo 4 de mayo, donde ya estos 10 dispositivos que ya vamos a nombrar, llegan a recibir soporte totalmente oficial de la Mac. Recuerden que para los un poquito más expertos en el tema de actualizaciones, ROMs y toda esta cosa, pues ya saben que podemos tener cierto soporte no oficial y por parte de otras personas que crean o cocinan ROMs para estos dispositivos y podemos tener un poco más de soporte, al menos un poco más de tiempo o un par de años más. Bien, entonces los dispositivos que a partir del 4 de mayo del presente año no van a recibir más actualizaciones, son los siguientes, el Xiaomi Mix 4, también el Xiaomi Mix 4, el Mi Pad 5, el Mi Pad 5 Pro, el Mi Pad 5 Pro 5G, también el Xiaomi CV y el Xiaomi CV 1S. Y dos dispositivos súper, súper importantes que se van a quedar fuera de estas actualizaciones, serían el Redmi Note 11 Pro y Redmi Note 11 Pro Plus, dos dispositivos que como les digo se vendieron muchísimo, muchísimo por acá y la verdad es que ya se están quedando sin este soporte de Miui y obviamente sin ninguna actualización de Android. Y cerrando esta lista estaría el Xiaomi 12X. Entonces estos 10 dispositivos, algunos de China, otros dispositivos vendidos en Europa y lo que sería en la avenida global y otros con un poquito más extendidos en otras regiones que se quedarán sin soporte, sin actualizaciones. Y se vuelven a la extensa, extensa lista de dispositivos que ya hemos mencionado en otros videos que ya no se van a actualizar, pues obviamente estos se vuelven a decir y pues triste noticia. Recuerden suscribirse, activar la campanita si es que aún no lo sigues, por favor suscríbete en el canal de YouTube, síguenos en el canal de TikTok donde todos los días subimos videos importantes, trucos y un muy, muy buen contenido. Así que síguenos por allí y nos vemos en un próximo video, por favor cuídense. Chao. 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 Chao.